Música Amigo querido, la hora ya viene En que todo el mundo tendrá que acudir A ese llamado que estás recibiendo Si tú no le aceptas tendrás que sufrir Y a el clarín Suena en el aire, oh sí Para llamar A sus escogidos también serán transformados para no ver muerte Serán trasladados a un nuevo edén Serán transformados para no ver muerte Serán trasladados a un nuevo edén Música Y la palabra del Señor dice Que el Señor mismo con vos te mando Y con trompeta de Dios descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Aleluya Y así es Jesús Ingrato los hombres que no reconocen Que nunca en la vida han querido aceptar El santo evangelio del amor de Cristo Pero que un día tendrán que llorar Y a el clarín Suena en el aire, oh sí Para llamar A sus escogidos también serán transformados para no ver muerte Serán transformados para no ver muerte Serán transformados para no ver muerte Serán trasladados a un nuevo edén Señor Jesús Señor Jesús Recuerdo el momento que tú me dabas este canto tan precioso Por eso le canto con todo mi corazón Tu rabai a canda y rabai suanda Sí, santo, santo, santo Música 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 Música